Música Nos encontramos en Ruta 3 entre el tramo de la localidad de Justino Pozo y Belvil en donde por causa de establecer hace unos minutos atrás un camión que circulaba con sentido Pozo y Belvil por causa de establecer despista y realiza un vuelco que anda en posición lateral derramando parte de su carga sobre la máquina en el lugar circulaba el único ocupante, el chofer, que salió por sus propios medios no manifestando ningún tipo de traumatismo de consideración en primera medida fue inmovilizado y revisado por personas de bomberos y luego por personas de servicio de emergencia sin la necesidad de ser trasladado a un no se come local ¿Cuántas unidades de bomberos se requirieron? Trabajo en total una dotación de bomberos, dos ambulancias del servicio de emergencia y bueno, lo que se está realizando ahora son tareas de prevención cortando los suministros de energía, principalmente de combustible para evitar algún tipo de principio de incendio Somos constituidos en el lugar, fue un vuelco en solitario de un camión, ya así acoplados una vez constituido estaba por el sal de bomberos, quien bueno, ya estaba asistiendo al chofer del camión que no tuvo lesiones graves, se asistió en el lugar, se evaluó y no hizo falta su traslado a un centro de salud ese fue el trabajo que realizó la emergencia en el lugar, con cuatro personas y dos unidades que trabajaron en el lugar Bueno, entonces el estado de salud del que conducía está bien, ¿no? Sí, sí, el chofer del camión se encuentra en buen estado de salud, no hizo falta trasladar a un centro de salud se pudo evaluar y contar en el lugar sin necesidad de ser trasladado Gracias por ver el video